entonces tenemos 4000 libras de pollo y para cocinar esas 4000 libras de pollo bueno porque primero que para guardar el pollo porque ustedes saben que las carnes son bien delicadas con el calor y todo así que para guardar ese pollo va a venir un furgón que es refrigerante un contenedor un furgoncito para así como los que ven ustedes quizás de que algo así algo así un furgoncito una traela como quieren llamarle que es refrigerante ahí vamos a tenerlo encendido y vamos a estar depositando el pollo después de que se lava y no sólo para eso va a servir sino que va a servir para aislar también las bebidas porque como le vamos a dar cena a la persona también tenemos que darle una lata de soda o un frasquecito con una bebida y para eso necesitamos ocho mil mínimo si quieres hacer más fresco de coco con garza y ocho mil por lo menos acuérdense que aquí van a hacer previamente dos días de trabajo que va a ser viernes la persona que estén trabajando desde el viernes y el sábado entonces tenemos que tener bebidas y tenemos que tener comida para todas en realidad va a que preparan los días para alrededor de unas diez mil personas quizás en esos días agua también que muy importante porque porque no sólo se le va a dar la bebida de la cena que va a ser una soda o un jugo sino que va a haber agua porque a esta hora por ejemplo son las dos de la tarde si ustedes se fijan hay bastante sol verdad ese día a esta hora va a estar el montón de niños ya porque a las dos de inicio ya lo que el evento de los niños pero al niño como que le da igual a solearse un ratito aparte que en la zona está la diversión fíjese que no 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 se puede porque no hay donde amarrarlo tiene que estar cerca los costes y además no se puede porque la gente de aquí atrás para ver el atapa un poco el escenario y además ni hace tanta sombra bien mirar a dónde estás a dónde estamos todos en un partido de fútbol en el estadio papá exacto porque cuando vas a la playa que te vas a quemar pero que más de respeto con el calor del agua cuando van a los fútbol playa jugar pelotas y nada dicen que van a una playa en bikini y se requema así que así que que aquí no hay pretexto el que es que quiera venir a algo bueno pues aquí va a ver entonces el vestuario de las mujeres tiene que ser una falda jeans decente una falda jeans la camisa de uniforme una falda jeans es que si vos vas a pasar a cantar te va a cambiar diferente no va a pasar así a cantar pero cuando sigamos trabajando imagínense está haciendo el viento este y se le va levantando la falda porque lo bueno ya vamos a ver si lo que sea pero tiene que ser una falda que se vea decente decente no recuerdo pero ya vamos a ver qué tela pero la cosa que tampoco todo tiene que marcar mucho el cuerpo de las mujeres porque posible entonces exacto y para respeto de todos los que van a venir y de todo no sé que en lugar de venirse a reconciliar va aquí va a ir caído va porque porque le dice que sólo con sólo ver a una mujer ya está ya está pecando así los inventados de lujo que tenemos inventados tenemos muchos invitados tenemos en total son siete diferentes solistas y grupo verdad son siete más el predicador así que si la verdad que va a estar ese recuerdo de los nombres bueno va a estar ricardo quintero con nosotros que que la danza la más conocida de la que canta como es el enlace ya la 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 mi barca así un pedacito es tenerte siempre junto a mí si no estás conmigo no tengo razón para vivir ricardo si también este vídeo ahí va ya tiene tiene copyright sí la verdad que va a estar él también va a estar cric seis de Fernández, ella viene desde San Miguel, con su banda, con la banda, ellos van a procurar estar aquí el día sábado 26 a las 10, 10 y media ya van a estar por acá porque de 11 a 2 de la tarde van a hacer pruebas de sonido, van a ecualizar la batería, van a preparar todo, igual también va a estar salmistas, tenemos a Becky Coreas, tenemos a Katy Flores, al dúo Esperanza también, dúo Ganán, sí, sí, canta muy bonito, yo le pedí a ese dúo al hermano porque cuando yo pasé un culto que estaba allí por el mango el otro día, les escuché cantar, qué bonito, se parece mucho al dúo Esperanza, no, y la verdad que la mayoría de personas conocen bastante de esa música, sí, sí, es bastante conocido sonada aquí en El Salvador, recuerda, como tipo trío, es parecida a la música de los voces de Cristo, igual también va a estar los jóvenes de Sublime Adoración, igual acá su servidor también, vamos a estar ahí pues con los músicos también, dando nuestra parte, con su banda, ¿y usted tiene sílicidos? Sí, nosotros porque tienen unas menciones, no vendidos, nosotros somos especiales, chavos, ¿cómo están? Nosotras hacemos esa, de casualidad, nosotros que ahora vamos a ver, a la despedida, nosotros los quiero aquí, los quiero, nos quieren aquí a las 7 de la mañana para probar sonido, los sonidos, vamos a ver, a la despedida, el coro, el coro, el salvador 4K, yes, el coro, el coro, el salvador 4K, vaya, entonces alguien más que no escape hermano de los invitados, bueno el predicador, el pastor Giovanni Guevara que va a estar llevando la palabra de Dios y la verdad pues lo motivo para que ese día usted, que está viendo este video, pues pueda hacer su parte, si es posible agendar esa fecha y venirse para este lugar, a la sede del salvador 4K, porque vamos a tener esta bendición que Dios la planeó en su corazón y la puso en el corazón del hombre para que ahora nosotros la ejecutemos, así que está cordialmente invitado de donde sea, de aquí del país, o del extranjero, del extranjero, igual, aquí serán bienvenidos, de ver a que chapines pueden venir varios, estamos cerca de Guatemala, aquí nos esperamos, bendiciones, de Honduras, de Nicaragua, desde las 2 de la tarde en adelante, de 2 a 4, de 2 a 4 la fiesta de los niños, de 4 en adelante, el culto general de la campaña en acción de gracias a nuestro creador y señor y salvador Jesucristo. Así es, bueno, entonces, sí, la verdad que hay muchas personas que creo que vendrían del extranjero, que dijeron que van a venir, bueno, depende también como estén los vuelos y todo eso, verdad, y del tiempo, del trabajo y lo que requiere para viajar. Con respecto al espacio aquí en el Salvador 4K, donde quedarse, si depende de cuánta gente está acá, primero que se compartirían las habitaciones, al menos para, puede ser un día antes del evento, ya puede haber mucha gente por acá, en este lugar, se podrían compartir habitaciones, y si no se caben las habitaciones, tenemos unas colchonetas ahí que se pueden poner en la grama artificial, se puede sacar la casa de acampar, se puede acampar acá, lo malo ahí es el calor, porque... Aéreo. Ajá, allá en la presa. Si me quiere decirte calor, ahí está Lulo, para que le dé vueltas. Ah, sí, sí va. Unas cobijitas aquí, una almohadita. Tal vez empezará acá a mí, por lo tanto, San Puro, porque te van a matar. Enrique, riquísimo, la verdad. y las personas que vayan a venir al evento si son de gracias si son de san salvador o cualquier lugar es de san miguel y que vengan en autobús y digan pero es que no tengo que quedar como le dije yo a alguien que preguntó en un comentario le dije yo aunque sea parado vamos a dormir o no dormimos pero la que digamos que se quedara se quedaran acá de unas unas 300 personas porque no tienen como regresarse o más personas de las que vengan como vamos a irnos a dormir nosotros y entonces eso es para las personas que nos visitan y que digan me gustaría ir pero no tengo que quedarme como digo aquí aunque sea en la grama hacemos tendalada o como sea o no dormimos hacemos juegos nos divertimos lo que sea ya imagino haciendo juegos divertidos y todo no la verdad que va a ser una semana muy atareada y vamos a estar cansados porque si vamos a estar cansados tal vez desvelados de muchas noches vamos a estar invocando algo malo que los suscriptores que subieron vamos a comenzar a dar vuelta la semana a torre de monster y de mp así va a ser falta le ponemos una piscina y le damos con todo bueno entonces para las personas que quieran venir para ese para ese día ya sea para estar presentes o para echarnos la mano porque se va a necesitar mucha ayuda aunque no estamos desplazados solo a suscriptores que vengan sino que igual los hermanos él y el hermano Amadeo también están consiguiendo gente de iglesias que estén dispuestos a servir o sea dispuestos a servir es que vengan sin ninguna intención de algo pues ajá exacto sino que vienen por el llamado a servir entonces ellos van a traer aproximadamente 150 personas para que vengan a ayudarnos aparte de 50 personas 30 a 50 personas más solo para la cocina de parte de ellos más los que se van a sumar